Muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información que solo la encuentra aquí en CNC. Estas son las noticias que estaremos desarrollando en la presente emisión. Palmira es sede del Encuentro Nacional de Alcaldes para la Niñez y la Juventud. Mortandad de peces se registra en el humedal de Inviquil. Gobernador del Valle Despacha desde Buenaventura. Instaladas tres cámaras de fotomulta. Padres de familia de la Escuela de Tablones piden ayuda para terminar aulas de clases. Y en los deportes, Cali ganó y sueña con la clasificación. Por otro lado, ajedrecistas se preparan para el evento mundial. Para evaluarle el tema de las políticas públicas para la niñez y adolescencia, Palmira es epicentro del Encuentro de Alcaldes, el cual contó con la asistencia del Vicepresidente de la República y el Procurador General. Más de 200 alcaldes de todo el país se dan cita en el municipio de Palmira en el segundo Encuentro Nacional de Alcaldes. Dos temas específicos se estarán tratando, los niños en el conflicto armado y los jóvenes que están delinquiendo en los centros urbanos. Y es que estos dos problemas son preocupantes para las entidades estatales. Los niños son víctimas de la violencia de los adultos y los adolescentes y jóvenes están siendo incorporados por pandillas para hacer daño en la ciudad. Esto hace que se replantee todo el sistema para infancia y adolescencia. Tenemos que repensar toda la actuación del Estado alrededor de los niños y de los adolescentes. El camino a la paz que se tiene que construir con el cese al fuego tiene un componente fundamental para la sociedad colombiana, que son los niños y los adolescentes. Por eso la importancia de este encuentro, por eso la importancia de la feria y por eso lo significativo, que este encuentro y esta feria de oportunidades para niños y adolescentes se dé en esta importante ciudad de Palmira, en el Valle del Cauca. Algunos alcaldes participantes hablaron de políticas públicas para población de niños y jóvenes indígenas y el reclutamiento que se vive fruto aún del narcotráfico. Nuestros programas están enfocados en especial en el tema de lo que es la recuperación de la nutrición, el acompañamiento psicotécnico, psicomotriz, la ampliación de todas las estructuras, tanto educativas como la atención de la parte de salud, garantizando también a través de los derechos adquiridos para que nuestro municipio, sobre todo la población infante indígena en el sector rural, no se incluya en la margen de lo que es el conflicto. Una situación que nos preocupa a todos los mandatarios locales, conocer de fondo las dificultades que tenemos y sobre todo la socialización de las políticas que en materia de adolescencia, la niñez, la juventud, tenemos en todo nuestro territorio. En el caso específico de Antioquia se trabajan grandes temas que, si bien es cierto, nunca son suficientes para, digamos, tener una política que cubra todas las expectativas y necesidades de estos grupos poblacionales, también es cierto que en materia de estos derechos se ha ido avanzando y se les ha dado bastante relevancia en los últimos tiempos. El alcalde de Palmira hizo un llamado para que el Estado apropie más recursos para atender a los niños y jóvenes de nuestro país. De mismo modo, considero que superar las circunstancias que sea necesario el 4.000 por parte para la sostenibilidad del sistema financiero, esta sea dedicada a una pretensión con la que se sueñan las sociedades más justas. Ningún niño o niña se puede ir a dormir con hambre. En estas líneas, los recursos generados apuntarían a suplir las necesidades alimenticias de que no solo consiguen su relación en el sistema escolar, sino además en una complementación que le garantice un desarrollo adecuado. Como añadida de esta gestión, se deben dedicar recursos a expandir los centros de desarrollo infantil con los que desde la más tierna edad apuntaríamos al desarrollo de las nuevas generaciones de colombianos. El segundo encuentro de alcaldes finaliza este martes en el municipio de Palmira. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, resaltó la importancia de que el Ministerio Público esté atento a defender los derechos de los niños y haga cumplir la normatividad para los adolescentes y jóvenes. El Procurador Alejandro Ordóñez fue enfático en asegurar que los alcaldes y gobernadores son los principales veedores de los derechos de los niños y adolescentes si se quiere reconstruir una nueva Colombia. Quiero realzar que solo quienes son conscientes y comprenden la dimensión de estos derechos señalados en la Constitución pueden, como servidores públicos, de manera acertada pensar en los derechos de los niños, los adolescentes y los jóvenes. Y eso es precisamente lo que como orientadores de destinos en cada una de sus regiones pretendo llamarles a la reflexión dinámica por cuanto el compromiso que tienen frente a la sociedad ya está adquiriendo con el voto de confianza dado a sus electores. Entonces, esos derechos señalados en la norma superior y en las leyes les corresponde a ustedes como primera autoridad política, civil y de policía que representan y a su vez jefes de la administración municipal garantizarlos permanentemente a la niñez, a la adolescencia y a la juventud. Aprovechó el evento para referirse al tema de la paz y el compromiso que cada colombiano tiene con este propósito el cual requiere justicia y no impunidad. Que al país no se le puede dividir maniqueamente entre los amigos y los enemigos de la paz en Colombia no hay colombiano que sea enemigo de la paz porque no hay familia que no haya sufrido en estos 50 años los rigores de la violencia ya sea ofrendando su sangre, ya sea ofrendando su libertad, ya sea ofrendando sus bienes suyos o los de los suyos o los de sus cercanos. No hay en Colombia familia que no haya sido lacerada por los rigores de la violencia por tanto resulta absurdo pensar que en Colombia hay enemigos de la paz al país no se le puede dividir maniquea irresponsablemente con esas argumentaciones porque lo que se pretende es instrumentalizar el deseo que se tiene que tenemos los colombianos por ella, por la paz para obtener propósitos que vienen es a desnaturalizar y caricaturizar los esfuerzos que se hagan para obtenerla. Se dio apertura a la décima edición de la Feria Nacional del Niño y su Mundo evento que se realiza en el recinto ferial Álvaro Domínguez Vallecilla Desde en horas de la tarde se dio inicio a la Feria Nacional del Niño y su Mundo donde van a encontrar muchas cosas agradables aquí en el Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla como vemos en este momento que nos están acompañando muchas diversiones. La diversión y la época de recordar la niñez vuelven después de 10 años al recinto ferial Álvaro Domínguez Vallecilla con una programación especial. Una oferta pública y privada, todo lo que tiene que ver con la niñez y la adolescencia aquí vamos a certificar la muñeca nana que es un símbolo de Palmira para Colombia símbolo de la niñez de todo Colombia, de la defensa de los derechos de los niños y niñas por Gine Record nos vamos a dar ese orgullo de tener la muñeca de trapo más grande del mundo y de tener ese símbolo en Palmira de la defensa de los derechos de la niñez. Diferentes actividades lúdicas y culturales podrán disfrutar los niños que hagan presencia en el recinto ferial. Bueno recordémosles a todos los palmiranos que la entrada es totalmente gratis a partir de hoy hasta el próximo 6 de abril aquí en el Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla con ustedes que nos informa Diana Marcela Urdinola en CNC Noticias. Una mortandad de peces se registra en la humedad timbiquí, la unidad de gestión de riesgo junto a la policía ambiental han iniciado las investigaciones respectivas. Una emergencia ambiental se registra en la humedad timbiquí en el corregimiento del bolo al parecer una sustancia fue arrojada desde hace más de una semana y mató a miles de peces. Un caballero nos informa el día domingo que en la humedad se han presentado el señor va y pesca permanentemente allá y nos informó de unos peces muertos efectivamente fuimos con policía ambiental y la oficina y encontramos desde la carretera principal del bolo hasta un kilómetro vimos una película espesa de un hidrocarburo, aceite, petróleo, algún tipo de hidrocarburo no está evaluado todavía y recorrimos hacia ríos abajo casi unas tres cuadras y también encontramos mucho pez muerto. El paso siguiente es que en el día siguiente lunes a la CBC se le ha oficiado ya hablé con la doctora Esperanza y la doctora Esperanza Cruz ya envía un personal uno para que tome muestras, dos para que comience una investigación que ya es de tipo penal con fiscalía porque eso es un delito ambiental y tres se hicieron unos puentes con corpos riesgos para que Ecopetrol nos apoye en la limpieza de estos cauces porque de todas maneras hay que hacer un trabajo dos formas, uno quitar la película, la nata pero dos los peces muertos deben de tener un procedimiento de una disposición final que pueden ser quemados, incinerados pero eso debe tener un tratamiento especial. Fabio, ¿qué recomendaciones se le entrega a la comunidad dado que el humedal es utilizado por la comunidad para extraer agua? Desafortunadamente si se les dijo a algunos campesinos o a algunos moradores pues lógico la película es muy espesa, pueda que río abajo ya cuando se mezcle con el bolo se merve esa turbidez pero no quiere decir que no vaya contaminado por eso hicimos de inmediato las acciones de notificar a la CBC como autoridad ambiental para que de manera muy urgente, muy pronta, hoy mismo estemos nosotros reunidos para mirar qué acciones una propuesta es que se vaya corriendo toda la nata para dejarle oxigenación al río pero de todas maneras hay que hacerlo manual desde el río e ir corriendo esa nata y eso implica una vestimenta, un equipo especializado. En próximas horas la CBC intervendrá al humedal para evaluar el daño ambiental causado en el sector. Un balance positivo de temas de seguridad se registró en la ciudad de Palmira Este fin de semana no se registraron muertes violentas en la ciudad sin embargo el tema de riñas y peleas aumentó significativamente Este fue un balance satisfactorio, si tenemos y seguimos teniendo problemas con la falta de tolerancia precisamente por la ingesión de bebidas embragantes ya a altas horas de la noche, la madrugada cuando la gente pues hace los cierres de establecimientos de la policía, los controles esta gente se va o se retira hacia su residencia o inclusive hacia los mismos sectores de los barrios y es allí donde personalmente amanecen ingeriendo bebidas embragantes llega la intolerancia, llegan las riñas y finalmente los lesionados Pero un balance general, no tuvimos ningún muerto excepto un caso que se aconteció el fin de semana precisamente por la falta de intolerancia de ingesión de bebidas embragantes en el corregimiento María Vieja que pertenece al municipio de Candelaria en donde dos precisamente amigos, mencionan los familiares que eran muy amigos llega una intolerancia, hay una riña con agresión, con picos de botella una persona agregada en el cuello, los trasladó aquí al hospital de Palmira desafortunadamente fallece a consecuencia de eso pues reacciona la policía igual de aquí de Palmira con la de Candelaria y finalmente en un corregimiento es capturado el agresor de esta persona Indicó el comandante de distrito que otro aspecto a resaltar fue el atentado con arma blanca que sufrió un uniformado en el barrio Santa Isabel Es un uniformado que trabaja en la ciudad de Cali vive aquí en el municipio de Palmira, está en su día de descanso sale con su familia a un sector aquí de Palmira es abordado por unos menores de edad quienes pretenden sustraerle sus elementos personales el policial opone resistencia finalmente uno de ellos lo agregue con arma blanca le propuso unas heridas a nivel del brazo, del homoplato y en el cuello inmediatamente esos menores se retiran del sector la comunidad del sector llama al 1, 2 y 3 se hace el cierre, reacciona la patrulla al cuadrante finalmente tenemos la captura de uno de estos menores de edad en donde finalmente uno de los testigos de los hechos menciona que este menor participó en los hechos que acondicionan al policial Por último expresó el oficial que es vital que la comunidad continúe denunciando hechos que atenten contra la seguridad ciudadana XL INAI Gracias por ver el video.